El Pleno de Paterna aprueba no instalar tanatorios dentro del casco urbano ante las quejas de los vecinos. Paterna cierra 2016 con la tasa de criminalidad más baja en la última década. Se reduce a 7 días el periodo medio de pago a proveedores, el mejor dato del consistorio paternero desde hace 3 años. Paterna inspecciona los comercios para evitar la venta de disfraces sexistas a los más pequeños. Soy Irma Clemente y esto es Home TV, tu canal en Paterna. Nos vemos el próximo viernes.